venga vamos a comentar un poquito la actualidad no que el objetivo del streaming de hoy que no es un streaming muy largo entonces vamos a comentar esto por donde empezamos dice las cuatro tiempos se carburan diferente a los dos tiempos o no tiene nada que ver que depende si es de carburación o no a cuatro tiempos carburación ya tendría que se antigüía son inyección inyección no se carbura empezamos por lo de febre 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 tiró una pulita más o menos incluso no sé si lo leímos aquí lo comentamos aquí y tal de que kawasaki le había hecho una oferta y había dicho que no que le parecía baja le parecía baja y lleva varios por lo menos un par de carreras más o menos como que suelta alguna pulita no que es el tío más rápido ahora mismo que eso le va a venir bien para su contrato por si alguna marca tal lleva varias varias carreras el tío un poquito tirando tirando puya y moviendo ficha habrá habido más negociaciones con otras marcas pues no sé que lo diga aquí que no lo sé no lo sé no lo sé pero se ya se comentó lo comentamos de que le habían hecho una oferta a kawasaki y dijo que nada y que era muy baja y hoy porque esto lo han subido hoy román febre renueva con kawasaki un año más hay que decir lo que he hecho que ahora mismo febre es el más rápido que hay en parrilla de mxgp ahora mismo es el más rápido vamos a leer la noticia tal cual vale ya veis ya vamos opinando desde que se unió el equipo hace cuatro años febre ha cosechado éxitos constantemente incluida una medalla de plata en el campeonato mundial en 2021 y actualmente se encuentra en excelente forma con seis victorias en grandes premios y un podio más en la élite en las siete últimas rondas en la élite en las siete ahora mismo está pletórico está pletórico dice yo veo el motocross la tele del gym a ver si está a ver si está bien el tema el piloto de 31 años ocupa actualmente el segundo lugar en la clasificación de puntos de la serie a pesar de una desafortunada caída en la salida durante la clasificación del gran premio de españa que tuvo una conmoción cerebral si no recuerdo mal y no pudo no pudo correr se limpió disputar esa ronda de la serie correcto a lo largo de la temporada el francés y su cagua vamos a resumir un poquito y su cagua ha formado una asociación formidable gracias al arduo trabajo y la colaboración del piloto y el personal del equipo en comparación con los ingenieros y el personal de japón reducir palabrita si no con la confirmación de febré para la próxima temporada todas las partes ahora tienen una base aún más sólida para prepararse durante el próximo periodo de pruebas de invierno para otro asalto el campeonato del mundo de mqp a ver palabras textuales de febré ahora dirá me ofrecieron tanto dinero pero era muy poco me han ofrecido el doble me quedo esto como los futbolistas no que yo que sé por decir un hecho se vienen al madrid igual mejor equipo mi sueño de que era chico a la siguiente temporada se va al barcelona este era mi verdadero sueño está aquí al otro se va al saint germain estar parís este de verdad a mi sueño este el mejor estoy encantado de continuar con kawasaki esa fue por supuesto mi primera opción lo ve lo ve lo que yo decía ya empezamos ya empezamos después mi primera opción hombre si es verdad que tiene que estar a gusto con la moto y tiene que estar contento porque el tío está pletórico si estuviera descontento con una moto no podría un piloto que no está a gusto con la moto que tiene no va así de bien trabajamos duro en invierno pasado para desarrollar la nueva akawa a partir de la máquina de producción de origen y hemos demostrado con todos estos podios la competitiva lo competitiva que es la moto quiero conservar ese paquete para la próxima temporada me siento muy cómodo sobre la moto y ya hemos ganado seis grandes premios juntos conozco la moto y a los miembros del equipo tenemos una gran conexión juntos y permanecer en la misma moto con la misma gente es sin duda la mejor manera de prepararnos para otro asalto lo al asalto lo asalto al título capián capi antonio antonio dame un segundito y ahora te lo te lo confirmo pero mira aprende aprende me está preguntando por recambio me dice me lo busca me lo encuentra ahora te digo un segundito a ver este lo vamos a llamar el japo vale porque este nombre chigemi tanaka es un poco raro el japo director general de la división de marketing y ventas palabras textuales suyas vale nuestro deseo de ganar va acompañado de la misión de seguir evolucionando y perfeccionando la gama kawasaki kx de máquinas de motocross para clientes de todo el mundo yo sé gente que la tiene nueva y está contento con ella buenas noches estamos hablando de motos de serie vale esto otra historia y están contentos febré ha ayudado a krt a los ingenieros de fábrica de kawasaki a desarrollar una increíble máquina ganadora de mxgp mientras explora tecnología que se transfiere directamente a máquinas que los entusiastas pueden comprar la perspectiva de lograr el título de campeonato del mundo es una idea tentadora y la combinación de krt kmz y febré para 2024 tiene todas las características de un equipo ganador si no se lesiona no pasa nada tal desde luego va a estar ahí peleando a ver si está también herlin estará jorge estará en forma geyser esperemos todo esto hablando que no le pase nada a nadie va a estar potente el tema va a estar potente director de krt palabras textuales vale es una gran noticia seguir trabajando con febré por ambas partes quedó claro que queríamos continuar con esta exitosa cooperación vale queríais continuar pero de primera le falta y te damos tantos no recicuela no normal muy mal y cuando dice no no cuela entonces te doy tanto estamos muy contentos con las actuaciones y los resultados de febré así como con su enfoque enfoque hacia el equipo y las carreras siempre se esfuerza al cien por cien esto es verdad el tío siempre va no va al cien por cien va por encima del cien por cien por eso comete algunos fallitos y siempre va por encima va demasiado muchas veces demasiado subido en cada sesión de entrenamiento y pruebas en cada carrera él representa exactamente los valores que todos amamos y compartimos por parte de román es muy obvio que se está adaptando a la moto y al equipo ya hemos alcanzado un nivel muy alto pero siempre mantenemos los pies en la tierra sabemos que ningún año será fácil ya que corremos al más alto nivel de motocross por lo que nunca dejaremos de trabajar duro y como siempre debemos estar preparados para cualquier desafío vale y este el stevie vamos llamarlo director de carreras vale román ha diseñado no diseñado desempeñado ha desempeñado un papel importante en nuestro proyecto de kawasaki tintal durante las últimas temporadas y es conocido por ser ferozmente competitivo cada vez que se pone detrás de la valla de salida totalmente cierto esto ya lo estamos hablando es lo que lo hemos hablado muchas veces hace unas salvadas brutales que no sabe ni cómo las salva él y muchas veces porque va por encima de lo que debiera entre comillas no sino que arriesga mucho muchas veces y hace unas salvadas brutales ahora que ya estamos en el segundo año del proyecto del nuevo equipo de fábrica además de la avalancha de victoria de gran premio de esta temporada esto también la avalancha de victoria también a ver no es por quita mérito ni por uno ni por otro pero también es verdad que el tío está pletórico pero también jorge en este caso que está por encima de él en la general su papel este año es a riesgo al principio lo estamos viendo gana la gana por regla general la clasificatoria suele ganar la primera y ya me vale bien en puntos y estoy segundo tercero me vale y arriesga más bien poco más bien poco él lo dijo palabras textuales entonces no es que no es quitarle mérito a él porque él va brutal pero también hay que ver que eso que en las últimas sobre todo las últimas carreras mejor que está hace podio podio punto podio punto y pasa una carrera y le recortó un punto o dos o tal y es la estrategia que tiene es la estrategia que tiene y le está resultando de momento donde estamos nuestros socios técnicos estamos encantados de continuar en el viaje de mxgp con febre y esperamos que los seguidores de kawasaki disfruten de un éxito mayor en 2024 mientras que él persigue nuestro sueño de ganar el principal campeonato mundial todoterreno este año se lo va a llevar jorge y es lo que hay es lo que hay que no se lo vaya a jorge toma es broma chavales es broma pero bueno es lo que estamos hablando lo leí no sé si era un récord de kawasaki no tanto gran premio seguido y tal de febre en este caso pero claro con kawasaki pero eso es lo que es lo que hemos hablado es lo que hemos hablado mira japon aquí está pues nada lo veremos en kawaii el año que viene estará muy potente el tema febre geyser estará a tope helen estará recuperada y a tope y prado si no pasa nada tendrá que defender la placa roja lo que pasa que es verdad que eso es lo que caracteriza por ser un loco entre comillas de ir arriesgando siempre es al revés va a lo mejor no da tanto espectáculo entre comillas pero va más a lo seguro pero bueno va a estar interesante va a estar interesante va a estar interesante y y y y